Madre, perdóneme No he sido un buen hijo y tal vez he olvidado de darle cariño Madre, escúcheme No he sido un buen padre y también me he olvidado de mi ser un niño Madre, perdóneme Lo que pasa es que tengo problemas que ni se los cuento Solo quiero decirle que siempre la llevo en el alma Y que cuando yo pienso en los niños me vuelve la calma Desde hoy quiero ser un buen hijo e iré a visitarla Desde hoy quiero ser un buen hijo e iré a visitarla Para todas, Madres Para ti, Madrecita Rica de su lado Para las 6 Gracias, mi güey ¿Cómo estás, Cositas? Póngale, Wendy Madre, perdóneme No he sido un buen hijo y tal vez me he olvidado de darle cariño Madre, escúcheme No he sido un buen padre y también me he olvidado de mis lindos niños Madre, perdóneme Lo que pasa es que tengo problemas que ni se los cuento Solo quiero decirle que siempre la llevo en el alma Y que cuando yo pienso en los niños me vuelve la calma Desde hoy quiero ser un buen hijo e iré a visitarla Desde hoy quiero ser un buen hijo e iré a visitarla Esa es una de mis canciones